Se cumplió orden de aprehensión en contra de Eder Ariel N., este presunto homicida de la joven Liz Domínguez, a quien por fin parece le llega la justicia. Se hizo justicia para la joven Liz Domínguez, de 22 años de edad. La Fiscalía General del Estado de Puebla solicitó, obtuvo y cumplió una orden de aprehensión contra Eder Ariel N., investigado por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. El pasado 13 de marzo, durante un baile de carnaval, en el Infonavit Manuel Rivera Anaya, se registró una riña entre diversas personas, donde las víctimas de 22 y 18 años intervinieron en favor de una acompañante, por lo que Eder Ariel las agredió con un arma punzocortante. En el lugar, Liz perdió la vida, mientras que la segunda presentó lesiones que le dejaron por secuela la pérdida de un riñón. Por lo anterior, el sujeto fue detenido para el inicio de su proceso penal correspondiente. Genaro Cepeda, NMAS.